¡Ay, hombre, sí! Soy un trago decente, no te cuelgas, digo Yo soy el agua ardiente, soy tu dulce amigo Voy siempre con mi gente y la que esté conmigo ¡Anda! ¡Dios! ¡Ey! No hay nada de alegría, compadre, en un momento de tristeza No hay nada de alegría, compadre, en un momento de tristeza Cuando ya no te presentes, a veces sale graciosa de día Para mí no sirve la caratía, yo le compro que vendía Yo soy el agua ardiente, soy tu dulce amigo Soy un trago decente, no te cuelgas, digo Yo soy el agua ardiente, soy tu dulce amigo Voy siempre con mi gente y la que esté conmigo ¡Anda! ¡Mira esa negra! Y ahora sí, le tocó al verdadero verdugo Nacido en Miami, San Francisco En el piano Carlos Delgado El papá de los helados ¡Perdóname, Hernando! Pero ya se hizo viejo, este viejo ¡Papí! ¡Papí! ¡Epa! ¡Yo antes! ¿Qué pasó que no está bailando ahí, pana? Hay que darle duro ¿Qué pasó que no está bailando? De las mujeres, de las mujeres que están bailando De las mujeres que están bailando Solamente las solteras van a hacer este paso, ok Ok, solamente las solteras Caballeros, los caballeros que están bailando Los solteros que levanten la mano los solteros Los solteros que están bailando ahí, ok Ok Cuando el coro le diga A recuétale el tostón Ustedes saben cuál es el tostón, ahí, ok Uno Uno, dos, tres A recuétale el tostón A recuétale el tostón A recuétale el tostón Y a recuétale el tostón A recuétale el tostón To, 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 to Las que no se dejó Es porque son casadas, ok Ok, mujeres Ok, para mi gente, mi gente de Urama, Urama Ustedes saben que estamos grabando en vivo, ok Ok, estamos grabando en vivo Hoy, sábado de gloria Cuando el grupo se pare Ustedes van a hacer una bulla, ok Ok, cuando yo diga Urama El grupo se para y ustedes hacen una bulla, ok Ok Para que quede grabado aquí en vivo En vivo Esto va para la historia, chicos Ok Queremos recordarse lo que yo seguí para hacer El prendidor Con Isamire Ok, a ver Vamos a hacer un ensayo, ok, ok, a ver Yo voy a decir Un, dos, tres Urama, ok, ok Y se para el grupo, ok Ok, un ensayo Un, dos, tres Urama No, 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 no Muy poquito, muy poquito Estamos en vivo, ahora sí Ahora va la grabación en serio, ok Un, dos, tres Urama le van a dar duro como anoche Como anoche Como bailaron anoche Oye, Carlos del Guido Repica y dale duro ese piano Hey, hey, hey Dios ¡Vale ya! ¡Eda! Oye, Isamire Oye, papi Joander Frank Eduard Freddy Piro 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 Y yo a ti ¡Vaya! En tu cura, hermanos El día es Dios Por allí Y pa'l potrino ¡Urama! ¡Me voy! ¡Yo te lo dije! Oye, Isamire Yo te lo dije Que esto no es payasín Que esto es un ¡Espiel, papá! ¡Vaya! ¡Ey, hey, hey! ¡Adiós! Hay borrota sin licencia, compadre Que me llena a mí la culpa ¡Eh! Hay borrota sin licencia, compadre Que me llena a mí la culpa De las cosas malas que hacemos Dice Y nadie me valiente Y yo nada sabe De la corriente Esa gente más vigente Yo soy el aguardiente Soy tu dulce amigo Soy un trago decente No tengo enemigo Yo soy el aguardiente Soy tu dulce amigo Por siempre con mi gente La gente es conmigo Dios Así es que se baila mi pana Her слова No te olvides Que me llena a mí me Uh.. Gracias.